Hola a todos y bienvenidos a Vaya Edit Podcast, tu podcast semanal sobre inversiones. Soy Albert Mendoza, cofundador de análisis de inversión, director de alcalde de YouTube de Albert Mendoza y a muy señor de la página web albert-mendoza.com, donde pondréis aprender a invertir sobre materias primas. Y está conmigo, como siempre, Martí Alonso. ¡Buenas Martí! Hola, muy buenas a todos. Yo soy Martí Alonso, que soy el fundador y el director de análisis de inversión.com y hoy os traemos un capítulo que curiosamente no habíamos hecho anteriormente y es que vamos a hablar sobre los mejores libros para invertir en bolsa. Así que sin más dilación, comenzamos. Bueno, antes de empezar voy a comentar que esa selección de libros que os hemos traído no son los típicos que todo el mundo recomienda y hemos mirado de ser lo más variados y completos posibles. ¿A qué me refiero con ello? En que no tan solo tenemos libros estrictamente de inversión, sino también traemos libros en cuyos aprendizajes y cuyas cosas que puedes sacar de dicho libro pues son perfectamente aplicables a la inversión y que por tanto te ayudan a ser un inversor más completo. Yo creo que con eso, Albert, podemos empezar ya para no enrollarnos demasiado. Así que si quieres y nos presentas tus libros que nos has traído. Sí, pues para empezar, el primer libro que yo recomiendo, y voy a tirar de lo típico, llevándote un poquito al contrario de lo que has dicho antes, pero para ser el primero para calentar, pues bueno, va a ser El inversor inteligente, que a mucha gente, y como ya me comentaste tú Martí hace unos días, dice que a mucha gente le parece un tostón El inversor inteligente y se le cantan por el de Un paso por delante de Wall Street, de Peter Lynch, pero yo, es que el de Un paso por delante de Wall Street fue el primero que leí y ni lo terminé. No sé por qué en ese momento me aburrió y lo dejé de lado. En cambio, cuando cogí el inversor inteligente, me lo leí súper rápido, se me hizo súper ameno y fue el que me, bueno, el que hizo que me decidiese a seguir estudiando el tema de la inversión en bolsa. Hay unas partes que están desactualizadas, como el tema de los bonos y todo eso, pero lo demás es bastante aplicable, creo yo, a día de hoy y, bueno, sí que tiene ciertas cositas de valoraciones, utiliza mucho el PER, pero bueno, creo que es un libro muy interesante, que para alguien que no ha leído ninguno todavía, pues está bastante bien para empezar. Yo he empezado una pequeña serie de hilos, que hice el primero del otro día, sobre apuntes que tengo de este libro de El inversor inteligente y los iré publicando en Twitter, así que si os gusta los resúmenes así cortitos, pues bueno, iré publicando estos apuntes que tengo por ahí perdidos de cuando me lo leí por primera vez. Después también libros así que... Espera, espera, a ver, antes de nada, que yo sé por qué no se está recomendando el libro de El inversor inteligente y es porque Lana Rhodes colgó una foto en su Instagram que estaba leyendo ese libro. Curiosamente lo leía con los ojos cerrados, pero al menos dicen que la intención es lo que cuenta, ¿no? Sí, tú le mirabas a los ojos. Venga, continúa, continúa. Pues bueno, también he de reconocer que hice un clickbait ahí, poniendo la foto. Que por cierto... Pero bueno, hay que hacerlo siempre. La foto esa la subió porque estaba haciendo algo que es bastante contrario al Value Investing que a Graham le gustaría, porque estaba promocionando una criptomoneda, así que es un poco raro. Pero bueno, al menos si le funciona, adelante. La Pussycoin. Pues bueno, de libros que recomiendo más adelante... Venga, dale, continúa, a ver, que nos vamos. A ver, por favor. A ver, libros que me gustan mucho, que son de bolsa y que los podéis encontrar en castellano, que los ha publicado Deusto y todo el tema. Uno que me gusta muchísimo es el del pequeño libro que genera riqueza, de Pat Dorsey. Este habla muchísimo sobre los fosos, es decir, los modes, que son las ventajas competitivas que tienen las empresas y cómo detectar este tipo de ventajas competitivas, las diferentes ventajas competitivas que hay. Y bueno, creo que es un libro muy interesante para estudiar. Y otro también muy bueno es el de Invirtiendo en Calidad, que también está publicado en castellano. Estos dos libros, yo creo que, dejando un poquito de lado los típicos que dicen siempre, que eso también son bastante conocidos, son, yo creo que, bastante básicos. Se puede entender sin tener un conocimiento muy amplio del mercado y creo que son fundamentales para irnos construyendo una idea de cómo invertir en buenos negocios y construir una buena cartera. Luego ya que lo aplique en mi cartera personal, que tengo todo minas asquerosas, que de fosos solo tienen los que puedes cavar con una pala, esa es otra cosa diferente. Pero yo creo que son muy buenos libros para empezar. Y estos tres, El Inversor Inteligente, El Pequeno Libro que Genera Riqueza, e Invertido en Calidad, yo son los tres que recomendaría para empezar, si todavía no os habéis decidido sobre qué libros leer. Y dicho esto, Martí, ¿qué libros nos comentas así para empezar tú? Bueno, yo antes de comentar los míos, quiero hacer un apunte sobre estos dos últimos que has traído, porque si bien El Inversor Inteligente, a ver, sí, está bien, pero considero que Benjamin Graham se enrolla como una persiana realmente y que con una búsqueda al Google o leyendo el resumen que ha colgado Albert en Twitter, pues ya se entiende de sobras la idea y que realmente, pues, no creo que sea muy aplicable tampoco a los tiempos modernos. Bueno, tabla del Inversor Emprendedor, del Inversor Defensivo, que bueno, sí, está bien, pero yo creo que está muy sobrevalorado porque Buffett dijo que era el mejor libro de inversión en bolsa y bueno, pues como todos los fans de Buffett, si Buffett lo dice, pues es que va a misa. Pero yo no creo que sea así. De hecho, los dos últimos libros que has comentado del Inversor, el pequeño libro que genera riqueza de, bueno, el de Pat Dorsey y el de, ¿cómo se llamaba?, el de Invertir en Calidad, pues estos dos libros sí que me parecen que son unos librazos, pero es que espectaculares, sobre todo este último, el de Invertir en Calidad, yo al menos personalmente cuando estaba empezando con todo el mundo de la inversión y todo esto, pues, cogí, aparte de subrayarlo, porque los libros vírgenes no nos gustan, hay que subrayar siempre los libros, así es como se aprende, pues este hice una excepción y no tan solo lo subrayé, sino que además lo escribí ahí en una pequeña libretilla, las concusiones que termina sacando y todos esos. Además, los ejemplos que pone creo que están muy bien logrados, muy bien hechos, es un libro que me encanta. De hecho, a nivel de inversión, que sea más enfocado en un tema en concreto, es decir, invertir en calidad, pues bueno, obviamente te va a hablar de invertir en empresas de calidad, pues a mí este personalmente me parece el mejor y creo que vale, pues, hasta el último céntimo. Y es lo que comentas, que Deusto sí que lo ha traducido, porque al menos cuando yo empecé creo que estaba en inglés, luego me compré la versión en español, pero está muy, muy, muy bien. Y bueno, pues, para hablar de mis primeros libros, pues yo sí que voy a empezar con algunos libros en que no suelen ser tan típicos, como para, que no se suelen usar para aprender a invertir en bolsa, pero al contrario que la opinión generalizada, yo creo que son muy, muy, muy necesarios para introducirse a dicho mundo. Y en primer lugar he traído el libro de Big Short, es decir, la gran apuesta que está hecha en la versión de la película. Y si bien la película, que ya lo he comentado algunas veces, o ya las hemos comentado aquí algunas veces, que está muy, muy, muy bien, realmente creo que está muy bien lograda a nivel de guión, a nivel fideligno, como explican todas las cosas. Es un peliculón, es un peliculón. Sí, sí, es de lo mejor que he visto nunca. A nivel, bueno, a nivel de finanzas, esta y la de, la que sale Gordon Gekko, creo que son insuperables. Bueno, la de Zuckerberg, la de red social, no es tanto de bolsa, pero también me gustó muchísimo. Pero bueno, el libro, o sea, si la película está bien, el libro es incluso mejor, porque es mucho más detallado, te lo cuenta muy bien, además lo escribe Michael Lewis, que escribe muy bien, me encanta. Creo que es el Esteban Zweig financiero de nuestra era, me parece que este tío es buenísimo. Y lo que más me gusta de ese libro y el porqué, yo lo recomiendo a todo inversor, tanto novato como experimentado, es porque te muestra muy bien cómo los peces gordos toman las decisiones, cuál es el sistema de incentivos de la gran banca, cómo se generan las oportunidades, cómo es negociar, por ejemplo, para obtener un ISDA, ahora es un poco diferente, pero aún así, para sentarte a la mesa de los mayores, cómo son las cosas, cómo es lo que ven los peces gordos, porque nosotros tenemos nuestra idea de, bueno, sí, sentados en nuestra pantalla de ordenador, con nuestras libretas de apuntes y todas esas cosas, y a buscar. Pero dentro de las salas de trading de Wall Street, pues las cosas son un poco muy distintas y ese libro creo que lo enfoca muy bien cómo se vive dentro de la misma industria. Si no también, a ver, la gran banca, pues da igual que estés hablando del departamento de hipotecas como el departamento de bonos, como lo que sea, que al final suelen operar bajo un mismo paradigma. Y también está, bueno, es que todos los libros de Michael Lewis están muy bien enfocados en ese aspecto. El de Lair Pokers, por ejemplo, también. El póker del mentiroso también está muy, muy bien lo que enfoca en ese sentido. Y después, llevándote la contraria, Albert, yo no entiendo como un pecador, bueno, una persona como tú puede decir, tal pecado que decir que un paso por delante de Wall Street no es bueno, de Peter Lynch. Todo lo que ha escrito ese tío es muy, muy bueno. Tiene también la segunda parte de ese libro que es Beating the Street. A mí me parece un librazo. Te explica su proceso de inversión, cómo realmente busca y encuentra oportunidades de inversión, lo que significa trabajar en un fondo como el que era Fidelity. A mí me encantó. Y de hecho, ese es el libro que yo recomendaría a todo el mundo para empezar. No hagáis caso a Albert, hacedme caso a mí. Es un librazo. A ver, Martín, yo no he dicho que sea un libro malo. Lo que he dicho es que la primera vez que lo leí no me gustó. Luego me lo volví a leer más adelante y no es un mal libro. Es un libro que está bastante bien para empezar. Pero la impresión que me llevé yo la primera vez que leí que no había leído nada sobre bolsa, pues mira, pues no me gustó. Pero bueno, yo te digo que leyéndolo otra vez me parece que es un libro que está bastante bien para empezar. Pecador. Dejo el matiz. Pecador, eres un pecador. No, no, no te lo voy a perdonar. Eso es el más decepcionado, tío. Vergüenza, vergüenza. Eso, eso. Bueno, vas a tener que hacer penitencia, tío. A colgar cuatro análisis por semana. Más o menos. Yeah. Y bueno, el siguiente libro que os traigo y después ya te lo debo a ti al ver para que vuelvas y que nos continúes hablando de tus libros es uno que se llama Seeing what others don't en que básicamente es un libro que te enseña cómo generar insights, es decir, cómo generar ideas que lo puedes aplicar a cualquier parte. Puedes aplicarlo a la inversión, puedes aplicarlo a tu empresa, puedes aplicarlo a lo que quieras. Pero creo que es un libro muy bueno en que te enseña qué tienes que hacer para pescar, más que nada. Obviamente no te ha de los peces, pero te enseña cuáles son las mejores formas de generar tesis de inversión o de lo que sea. Dice que hay principalmente tres maneras. Una es buscar conexiones, es decir, cosas que se relacionen. La siguiente es buscar contradicciones y finalmente pues estar desesperado. A nivel de buscar conexiones, pues pone el ejemplo, por ejemplo, que Estados Unidos para predecir y defendir Pearl Harbor, pues no tendría que estudiar las defensas de Pearl Harbor y todas esas cosas porque es difícil que encuentres una manera de destruir lo que tú mismo has hecho. Es complicado a nivel psicológico. Pero lo que comenta es que deberían de haber visto las batallas navales que sucedieron en el Mediterráneo porque sucedieron ataques de aviones en contra bases navales y entonces podrían haber predecido más que nada el golpe que les daría Japón. Y bueno, ¿cómo podemos aplicar esto a la inversión? Pues más que nada buscar conexiones. Es tan fácil como leer cartas de gestores, ver dónde están, ver dónde pescan y entonces ir a pescar ahí también. obviamente, pues tú lo puedes enfocar dentro de tu patrimonio que gestionas, depende de lo que sea. Un gestor de fondo que gestione billones, pues si habla de que ve vientos de cola en el sector de las telecomunicaciones, por ejemplo, pues va a ir a las grandes empresas y va a ir a American Tower, Brookfield, etcétera, etcétera. Pero tú como pequeño inversor, pues puedes encontrar otras pequeñas empresas que de ese sector no ha sido el mejor ejemplo porque las pequeñas no es que sean buenas si es que existen algunas empresas pequeñas. Pero bueno, se entiende la idea más que nada. Después pone el ejemplo de lo que comentamos de las contradicciones. Bueno, pues básicamente eso aplicado al mercado sería buscar la diferencia entre precio y narrativa, que es básicamente lo que estamos haciendo nosotros todo el día en el mercado. ¿Cuál es el precio de una acción? ¿Cuál es la narrativa? A ver si concuerdan y a ver si podemos encontrar situaciones en que las acciones que compramos están infravaloradas. Y después, bueno, pues pone la creatividad desesperado. Y es que eso es tal vez la que más cuesta, pero es lo que dice el dicho, que uno es más listo que el hambre. Pues cuando uno está hambriento se le ocurre cualquier cosa de buscar comida. Lo mismo, cuando tú estás desesperado, ya sean los mercados o en lo que sea, pues entonces es cuando tu cerebro va a obligarte a encontrar soluciones y los puedes encontrar o no. Pero es una de las formas en las que puedes encontrar ideas que puedes aplicar a la inversión. El libro en general está bastante bien, pero yo creo que con esas tres, si tenéis claro esos tres fragmentos, yo creo que ya lo tenéis. Y dicho eso, Albert, si quieres comentar tú con tus libros, dime. Sí, Martí, voy a hacer un apunte random que no tiene nada que ver con el podcast de hoy, pero creo que puede ser interesante y a la gente le puede gustar. A ver. Ayer, bueno, ayer llegué muy reventado a casa por la noche y me tumbé en la cama en plan hedonista y me puse a ver YouTube y dije, hostia, vaya vídeos de mierda y de repente me saltó uno y se llamaba The Zombies of Nairobi o algo así. Es un mini documental de 20 minutos de Nairobi, que es la capital de Kenia, pero de los suburbios. Es que has dicho lo del hambre, tío, me ha venido el flash a la cabeza de cómo sobreviven pues esta gente y hay muchos niños pues huérfanos, mucha gente viviendo en los suburbios y bueno, lo que, hace el documental también de todas las drogadicciones que están adictos al pegamento, a esnifar combustible de avión y mierda. Es bastante triste el documental en sí, pero la verdad es que me pareció súper curioso, dura unos 20 minutitos y si tenéis curiosidad por ver algo así diferente y bueno, bastante interesante, pues recomiendo que le echéis un vistazo. A mí me pareció un documental que está bastante chulo y bueno, pues lo dejo por aquí por si os apetece verlo, Zombies of Nairobi o algo así se llama, en YouTube os saldrá. Joder, ¿qué te pasa con las cosas apocalípticas? Primero la ciudad de Norils, luego que te gustan los documentales apocalípticos pero reales, ¿no? Es curioso. Sí, no sé, me salen recomendados a veces y mira, pues si tiene calidad el documental es curioso, todas esas zonas así que uno no se imagina cómo pueden ser o no sé, yo recomiendo que lo veáis y si lo veis dejadme, dejándose los comentarios que os ha parecido y una vez dicho este apunte tope de random que no tiene nada que ver con el programa, voy a seguir con los libros y ya para rematar la parte así de libros de bolsa os voy a traer dos que no son tan tan comunes, ¿de acuerdo? El primer libro es el de Capital Returns que en castellano lo han traducido Retornos del Capital si no recuerdo mal que lo tradujeron hace poco Deusto también si no me equivoco y es un libro muy bueno que habla sobre los ciclos del capital en el mercado, cómo se mueve el dinero y cómo sectores que parece que están yendo súper bien como un cañón pues son los que atraen mucho capital que al final hace que se genere un excedente de empresas en ese sector que bajen los rendimientos que genera ese capital y que a la larga pues esos rendimientos puedan ser hasta negativos de toda la sobredosis de empresas que han entrado en el sector y eso va a hacer también que luego ese capital se vaya hacia otros sectores más rentables, salga capital, se purgue el sector y bueno, pues es todo un proceso muy muy cíclico de cómo se mueve el capital y este es súper aplicable al sector de las materias primas, tankers, los bancos también son bastante cíclicos, ¿no Martí? pero bueno, dependen ya más de lo que hagan los bancos centrales con los tipos de interés, pero bueno, todo este tipo de sectores que son cíclicos, pues yo creo que es un libro muy interesante para comprender qué mueve estos ciclos y en qué sectores pues bueno, es interesante posicionarte y esas señales que nos indican que está en la parte más baja de ese ciclo de capital y que va a comenzar a atraer este nuevo capital. Ese sería el primer libro y el segundo libro que siempre te digo Martí que... Albert, quiero hacer un inciso que es que ahora que como has comentado de gusto lo ha traducido creo que costaba unos 20 pavos o unos 23 que de hecho creo que te lo compré yo ese libro pero antes estaba en inglés y te costaba como 75 o una cosa así así que ha caído el precio de la cotización momento de comprar que no yo. Y muy buen libro la verdad que vale la pena leerse y está bastante chulo. Y el segundo libro que siempre te digo Martí léetelo al final te lo voy a regalar es el de The Dow of Capital de Spitznagel o como como quiera pronunciarse y la verdad es que es un libro bastante fuera de lo común que nos habla también de las ventajas de ciertas empresas pero bueno es que te habla de cosas muy muy random te habla de de secuoyas de árboles de cómo compiten biológicamente para ganarse terreno los unos a vosotros de diferentes estrategias de reproducción te habla también del arte de la guerra de estrategia militar y todo esto para explicarnos que no todo lo que se ve a simple vista es lo que está ocurriendo y el ejemplo más claro sería por ejemplo el de el típico de Amazon que se suele poner que tú veías la contabilidad y parece que la empresa perdía muchísimo dinero y que nunca iba a ser rentable pero es que se estaba construyendo detrás en la sombra toda esa estructura esa infraestructura que tiene ahora la empresa y se estaban generando todos ese tipo de ventajas y efectos red que ahora tiene Amazon y que eso cuando realmente se vea la acción de todo lo que ha hecho pues se reflejará en los estados contables de la empresa en forma de beneficios y yo creo que es el libro más más fuera de lo común que podéis leer sobre sobre mercados y sobre inversión en bolsa y por eso que yo creo que si estáis ya un poquito cansados de leer siempre lo mismo porque al fin y al cabo los libros de bolsa al final dan vueltas sobre la misma idea y este libro pues bueno me pareció bastante fuera de lo común muy interesante de leer y yo creo que es no sé si de mis favoritos pero pero casi más que nada porque es bastante diferente a todo lo que podéis encontrar por ahí y bueno yo si te parece Albert pues voy a seguir con este hilo de libros diferentes que bueno puedes aplicar los conocimientos adquiridos a la inversión perfectamente como has comentado con el de The Dog of Capital que por cierto eso de los libros que comentas pues como sabéis comenté que estaba leyendo un libro que se llama El enjambre humano y ahora estaba hablando sobre un tipo de arañas que me pareció muy muy interesante que se llaman las cosmocitas viatenianas y bueno no lo voy a explicar porque es un poco largo pero son bestiales esas arañas recomiendo que os informéis sobre ellos ahora tengo curiosidad ¿qué hacen? bueno pues las hormigas para para que no se ataquen entre ellas o sea las hormigas se reconocen a los cuales son de su nido y cuáles son las extranjeras que las extranjeras las atacan sin dudar sin preguntar pues lo reconocen no por la forma ni por nada sino por el olor seguían por el olor y lo que hace esa por las feromonas sí lo que hace esa araña la cosmocitas viateniana es que es una araña que curiosamente es muy débil y no puede hacerte las arañas o sea no puede no puede hacerlo y claro ¿cómo puede cazar? entonces lo que hace es que capta el olor de un grupo de hormigas que están en un nido y después a pesar de tener forma de araña ser gigantesca y comparada con las hormigas etcétera etcétera entra en su nido y se come todas las larvas y así va haciendo perfectamente pero eso tiene un inconveniente y es que si se equivoca de nido claro como tendrá el olor de las hormigas del otro nido pues la van a atacar sin piedad eso me pareció muy interesante y dices wow bola y bueno para no enrollarnos el siguiente libro que os voy a traer es en una serie de libros en las que como sabéis yo soy muy fan de la historia militar y como me gusta mucho la historia militar pues además es que es muy aplicable al mundo de la inversión y recomiendo leer todo lo que podáis sobre ese aspecto ya sea el arte de la guerra de la guerra de von Clausewitz Maquiavelo todo lo que sea un libro que se llama Las campañas de Napoleón del señor Hart que es uno de los famosos que se llama un libro tal cual Estrategia que ese es buenísimo por cierto pues bueno creo que la guerra militar es muy aplicable al mundo de la inversión y al mundo de la empresa que al final mi forma de ver la parte del mundo de la empresa es la creatividad y la competencia que eso es básicamente lo que existe en el mundo militar creatividad para tener las mejores armas las mejores tácticas etcétera etcétera y después la estrategia de básicamente convertir mejor que tu competencia tener la capacidad de retener tú los clientes y que no se los lleve otro a ver que es cierto que el mundo de la empresa no es un juego de suma cero como es el mundo militar pero aún así yo creo que las conexiones que puedes aplicar de conocimientos entre ambas disciplinas pues son muy interesantes y para demostrarlos he cogido unos fragmentos de la guerra de Carl von Clausewitz y que como veréis son muy aplicables al mundo de la inversión Clausewitz decía que el valor es ante todas las cosas la primera cualidad del guerrero quita ese guerrero y póngase inversor y tienes la frase de Peter Lynch que decía que el estómago es más importante que el cerebro después Clausewitz también decía la guerra es el ámbito de la incertidumbre la guerra es el ámbito del azar él multiplica la incertidumbre de todas las circunstancias y perturba la marcha de los acontecimientos eso es tal cual aplicable en el mundo de la inversión que vivimos en un mundo incierto y eso al final termina cambiándote los resultados que todos nos pasan al final que hacemos estimaciones pero por pequeñas cosillas siempre terminan siendo muy diferentes a lo que estimábamos después decía Clausewitz también en la guerra debido a la influencia de innumerables pequeñas circunstancias que nunca pueden ser debidamente tomadas en consideración sobre el papel toda expectativa se rebaja y uno queda muy por detrás del objetivo y eso a todos los que hemos escrito tesis nos ha ocurrido que decimos en tres años esto es un por dos o alguna cosa así pero claro luego terminan habiendo pequeñas cosas que no es que te destruyan la tesis general sino que la retrasan o que la aceleran con lo cual tus precios objetivos en tu franja temporal casi siempre terminan estando equivocadas y bueno por decir casi siempre a no ser que haya algún catalizador que por eso me gusta mucho invertir en catalizadores porque reduces ese tipo de incertidumbre al final pues casi siempre terminan siendo equivocadas y después también una frase que decía Wellington que ya de la guerra nos queda citada que decía Wellington que básicamente el arte de la guerra es averiguar lo que hay al otro lado de la colina y es que eso es exactamente aplicable en el mundo de la inversión que básicamente tú cuando estás comprando una acción lo que estás intentando averiguar es lo que hay detrás de la contabilidad detrás de la directiva detrás del producto detrás de la clientela detrás de la situación competitiva etcétera etcétera todo lo que sea es que de verdad mientras estáis leyendo de la guerra os vais fijando y decir mira eso lo puedo aplicar a la inversión o mira esto me suena a lo que decía Buffett y así haciendo es una disciplina que creo que se complementan muy 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 bien y que por eso me gusta mucho ahora ya sí hablando de Martí Martí que al final tendremos que coger y en vez de Fom Creek de la guerra escribiremos de la inversión y básicamente cambiaremos cuatro cosas y publicaremos un libro nuevo pues ojo que ahí tienes una manera de forrarte sin prácticamente hacer nada o sea es buena idea ojo que me gusta poco trabajo y la recompensa es elevada cambias cuatro cosillos pim pam no vamos a hacer esas cosas si alguien lo hace que le hemos inspirado que nos paga un royalty por la idea por lo menos eso molaría más eso me gusta pero bueno en cualquier lugar es que de verdad recomiendo leer todo lo que sea todo lo que sea de historia militar que hay muchas cosas que es tan aplicable en el mundo de la inversión y del emprendimiento de hecho el Reed Hoffman el fundador de LinkedIn ha creado bueno ha escrito un libro que se llama Blitzkilling ¿sabes de dónde viene el nombre de Blitzkilling ¿no? bueno de la Blitzkrieg exacto exacto de la Blitzkrieg alemana o sea que el mismo fundador de LinkedIn ya busca ese tipo de conexiones que se hacen solas o sea en vez de la Blitzkrieg que es básicamente la guerra real en pago pues lo que se refiere con Blitzkilling es escalar de manera rápida muy 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 rápida que eso es lo que hacían los ejércitos alemanes es un decir que la es que es muy aplicable el mundo de la inversión al mundo militar si queréis que os recomiende libros de esa tipología solo tenéis que escribirme que tengo un montón porque me he leído un porrón de estos tipos de libros porque esas cosas a mí me encantan pero bueno ahora ya sí volviendo al cauce voy a hablar sobre un libro que es sobre empresas sobre lo que es una startup o una en una tecnológica no tan startup pero sino una empresa en alto crecimiento y es de un libro de Ben Horowitz que junto a Mark Anderson pues son unos de los dos dioses de Silicon Valley y el libro de Ben Horowitz que os traigo es emprender y liderar una startup en inglés tiene un otro nombre que se llama Hard Things About Hard Things o una cosa así y el libro está muy 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 bien o sea es uno de los libros en que realmente me abren los ojos que una empresa es la gente que lo forma ahí Ben Horowitz pues nos dice cuáles son los problemas de un directivo cuáles son sus preocupaciones por qué es tan importante o sea a nivel de contratación de empleados pues hace un hincapié increíble que al final es lógico porque van a ser quienes van a construir tu producto tu servicio y también cuenta pues cómo superar las situaciones difíciles hace el ejemplo de que es un CEO en tiempos de paz y un CEO en tiempos de guerra y una de las partes que me gustó mucho es cómo hace la relación entre la discrepancia entre el valor de una empresa y el valor de mercado según Ben Horowitz al final la mayoría de inversores no terminan teniendo ni idea de lo que es una empresa ya pone el caso en que los empleados mismos pues no están capacitados para decirle al CEO lo que se debe o lo que no se debe hacer porque no tienen la visión general de la empresa pues imagínate un inversor que al final lo único que ha hecho ha sido leerse un annual report y poca cosa más que es lo que hacen la mayoría y comenta pues bueno por ejemplo la compañía que al final terminó vendiéndola no me acuerdo por cuánto pero era por bastante pasta bastantes billions pues comenta que en el momento que estaban más baratos a nivel de cotización en bolsa era cuando las cosas empezaban a marchar bien y todo realmente funcionaba y cuando la terminaron vendiendo pues que la terminaron vendiendo por un precio alto realmente que no que no era no es aquello que dirías una ganga para adquirirla y también que en los momentos malos que había tenido la empresa pues las acciones estaban reflejando un precio en que realmente no era tan grave como la situación que tenía la misma empresa es un libro que me ha gustado muchísimo otro libro que os traigo antes de que vuelvas a hablar tú Albert es uno que se llama The Loyalty Effect que este me lo recomendó Emérito Quintana de Numantia Patrimonio que me ha cambiado totalmente la visión que tengo sobre lo que son los empleados al final hay los empleados los bueno sí los empleados y los clientes y eso es una de las ventajas competitivas que comentabas Albert del poder de la marca bueno el poder de que el cliente sea leal al final el increíble valor que aumenta una compañía cuando tienes clientelas leales cuando tienes empleados leales en que básicamente se te reducen los costes porque no tienes que explicarles cómo usar tu producto o servicio se reduce tu incertidumbre porque básicamente vas a saber cuántos pagos vas a tener se reducen tus costes de marketing de adquisición de clientes se facilita todo el movimiento al final tienes más feedback positivo de tus clientes te recomiendan a sus amigos con lo cual básicamente te aumentan las ventas o sea es una pasada y yo creo después de leer ese libro que ha sido de los que realmente me ha cambiado la vida a nivel de cómo llevar mi propia empresa y cómo invertir en bolsa en que tener clientes en que te necesitan realmente es una de las cosas que creo que el mercado debería premiar más y recomiendo leer el libro porque hasta que no lo leas realmente no te das cuenta de lo importante que son y dicho Albert esto Albert si quieres comentarnos algunos libros más sí 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 pues libros bastante interesantes a todo esto que los dejaremos en la descripción no hace falta que os lo estéis apuntando ahora mismo que ya me veo alguno que ha dicho joder pues yo llevo apuntándome ya todos no 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 lo dejaremos en la descripción vale no os volváis locos a nivel de libros también yo creo que es muy importante conocer sobre sobre historia y os recomiendo que leáis pues ya por hobby incluso podría ser libros de historia económica y libros de historia en general creo que ayudan bastante a hacernos una idea pues en el mundo en el que vivimos hoy en día como hemos llegado a bueno a que los gobiernos puedan hacer ciertas cosas con el dinero y bueno creo que es importante conocer la historia para pues bueno porque muchas veces la historia no se va a repetir exactamente igual pero como dicen sí que rima y muchas veces las cosas ocurren de forma bastante similar eso de que cuando te dicen esta vez es diferente seguramente no lo sea puede serlo sí puede serlo porque siempre está en la incertidumbre pero la mayoría de veces nunca es diferente y las cosas suelen repetirse de forma parecida así que otros libros ya dejando los libros típicos de inversión yo creo que un libro bastante bueno pero bastante mainstream por decirlo de alguna forma es el de Cisne Negro de Taleb la verdad es que yo creo que tiene unos conceptos bastante interesantes sobre la incertidumbre y sobre pues bueno no dar por hecho cosas que realmente no sabemos lo que sí que pasa es que Taleb se enrolla como una persiana a veces y lo que te podría decir en 200 páginas te lo hacen un libro de 400-500 pero bueno yo creo que es un libro interesante de leer el de Cisne Negro de Taleb también recomiendo el libro sobre filosofía sobre todo filosofía estoica también puede ser aplicable filosofía budista pues puede ser bastante interesante de leer más que nada para ya sea nuestro juego interno de cómo interpretamos y cómo nos sentimos ante los movimientos del mercado porque una parte muy importante y que a veces se deja de lado son nuestras propias reacciones es muy importante hacer un buen análisis de una empresa saber de la contabilidad tener unos escenarios previstos que pueden ocurrir y en base a estos invertir pero tan importante es todo eso como reaccionamos nosotros cuando ocurre algo inesperado en el mercado si de repente hay un crash no te creas que tu empresa por muy bien analizada que esté se va a salvar va a caer como todas y depende del sector puede caer hasta más aunque tengas un buen análisis hecho y sabes que tu tesis se mantiene intacta pero hay que estar preparado para esta volatilidad y el estado mental en el cual afrontamos estas dificultades en las cuales nos mete el mercado pues es casi igual de importante sino incluso más a veces que el propio análisis del empresario porque podríamos entrar en pánico como mucha gente hace y vender y luego cuando ha subido vuelve a comprar y así pues así no obtenemos ni rentabilidad ni nada y todo el trabajo que hemos hecho se evapora y bueno libros del estilo tenéis cartas a Lucilio de Seneca el más conocido creo que es el de Marco Aurelio el de Meditaciones muy buen libro que yo recomiendo pues de vez en cuando repasarlo y por último es un libro que me estoy empezando a leer ahora de Adam Ferguson se titula When Money Dies cuando el dinero muere y bueno pues habla sobre la hiperinflación de Weimar creo que lo habla desde desde el inicio de cómo se gesta esta hiperinflación y bueno ya sabía las consecuencias que tuvo y yo creo que ha sido la hiperinflación más bestia de la historia así que es un libro que promete bastante me lo recomendó un youtuber americano y bueno tiene bastante buena pinta pensar que en diciembre de 1923 aquí te lo dice en la parte de atrás un dólar era igual a es que no sé cómo cómo decirlo esto bueno es que 4 trillion americanos de Marcos o sea imaginaos la locura que fue eso y bueno yo con esto ya termino los libros Martí si quieres decir algo más sí bueno me gustaría hacer un una aclaración a lo que has dicho bueno un inciso en lo que comentabas de la teoría monetaria y todas esas cosas yo menos en ese aspecto no soy nada experto no entiendo demasiado pero en el libro del patrón bitcoin creo que te hacen un al principio de todo te hablan bastante bien sobre la historia monetaria y por qué el oro tiene valor y por qué el bitcoin ya lo debería tener que eso ya es otro tema pero al menos como resumen de por qué es necesario tener una estabilidad una moneda estable y todas esas cosas pues ahí te lo explica muy bien y creo que es una lectura interesante para los que seáis novatillos como yo en ese aspecto bueno el siguiente libro que os traigo es el de Alchemy que es un libro en que realmente como inversor me ha cambiado un poco la perspectiva y es que no todo tiene que tener sentido que es básicamente lo que se podría decir un resumen del libro me explico básicamente para para Red Bull hicieron los test bueno lo típico que aquello que les dan a los usuarios para que lo prueben etcétera etcétera y la mayoría decía que era una bebida asquerosa que no les gustaba nada que era muy 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 mala y si lo juntas todo tienes una bebida mala que según los usuarios que es perjudicial para la salud y que además publicita un tipo de deportes de riesgo donde muchos se matan o terminan inválidos eso se le presentas así a cualquier inversor y te dice pero tú estás loco esa idea no va a funcionar y al contrario todas esas cosas han sido lo que les han dado potencial potencian deportes de riesgo esa gente quiere bebidas fuertes que les dé la sensación que les dan energía que es lo que cuentan ahí también que los medicamentos que nosotros consideramos más efectivos son aquellos que son malos que tienen un gusto malo no nos gusta creemos que los que tienen buen sabor pues no terminan de curarnos tanto y bueno pues si los juntas todos pues no tienen un sentido lógico a ver si tienen un sentido pero no es demasiado lógico es un poco contraintuitivo igual que el caso de Wikipedia que también lo comentan en el libro tú dices mira voy a crear una empresa en que se va a financiar con donaciones los usuarios van a escribir toda la información y esa información va a ser pública y gratuita para todo el mundo aquí cualquier inversor te diría tío tú estás majara eso es imposible que funcione que por cierto la ejecución del proyecto ha tenido que ser espectacular para que funcione o sea me parece algo increíble y es básicamente eso que no todo tiene que tener un sentido o a veces tú ves que una serie de parámetros y de circunstancias van a llevar a que se desarrolle cierta cosa y termina siendo todo lo contrario eso va muy relacionado también con las noticias que salen en el mercado que dicen el Standard & Poor's sube ante la la incertidumbre si se va a cerrar un acuerdo con China o Estados Unidos me lo invento y después te pueden poner exactamente el mismo titular pero explicando que por ello ha bajado el mercado o sea que me parece que es un poco que es muy difícil realmente llegar a tener una lógica constante y razonable en el mundo de la inversión el siguiente libro que os traigo creo que es un libro que es muy útil que el título es muy clickbait pero realmente el libro está genial que se llama la fórmula del éxito y básicamente lo que resume es que el éxito genera éxito pone el ejemplo de Einstein que bueno como sabéis huyó de Alemania por huyendo del nacionalsocialismo y de Adolf Hitler porque era judío y Einstein había creado ya la bueno se había desarrollado ya la teoría de la relatividad mucho tiempo antes de llegar a Estados Unidos pero se hizo famoso cuando llegó a Estados Unidos y no es que se hiciera famoso por el mero hecho de llegar a Estados Unidos porque en Estados Unidos ya conocían su trabajo antes de su llegada fue porque cuando unos periodistas tenían que entrevistarle creo que ya he contado la historia algún día aquí en el podcast unos periodistas tenían que entrevistarle cuando fueron al barco que los recibía pues vieron a un montón de gente que le aplaudía y básicamente pensaron que toda esa gente estaban alabando a Einstein y decían joder ese tío tiene que ser bueno entonces le entrevistaron y le pusieron en primera portada y como se vendió como un tubo porque el éxito al final genera éxito que es la tesis de ese libro pues al final Einstein terminó siendo tal vez el científico más famoso de todos spoiler toda esa gente que fue a aplaudir a Einstein realmente no estaba aplaudiendo a Einstein sino a un tío que salvó a muchos judíos del holocausto nazi y eso también te sucede como inversor y cuando tú publicas algunas tesis en que son exitosas que realmente se funcionan lo que atraes es a mucha gente que es muy buena también y te dice oye ¿qué te parece eso? con lo cual terminas teniendo acceso a mejores tesis que los demás están disponibles y no solo en ese caso también si tú eres un inversor exitoso tú vas a tener más posibilidades de hablar con la directiva cuando estás hablando con la directiva es más fácil que a ellos se les suelte alguna pincelada que nos soltarían en algún inversor del 3 al 4 básicamente porque tú eres famoso y eso es la tesis del libro que creo que puede ser muy interesante también hay un libro muy interesante que se llama Thinking in Bets que bueno básicamente te explica que el resultado de una apuesta no significa que tú hayas hecho mal el proceso y que al final a largo plazo lo importante es el proceso básicamente esa es la tesis del libro es de una ex jugadora de póker y ya sabéis todas las relaciones que hay en el póker y la inversión otro libro muy interesante de inversión se llama Invertir en valor que es de varios autores que no me acuerdo los nombres y bueno básicamente te resumen el modo de invertir de los inversores más famosos y yo creo que eso está muy bien para tener una idea de que en el value investing y bueno al final en cualquier tipo de inversión no hay un mismo método que funcione y que para llegar al final pues hay muchísimos más caminos que uno puede recorrer y finalmente recomiendo muchísimo un libro que se llama Valuation Measuring and Managing the Value of Companies de McKinsey en que es la biblia de la valoración al final valorar termina siendo mucho más sencillo y todo el mundo termina simplificando pero recomiendo mucho el libro porque te da una perspectiva a la hora de valorar empresas una perspectiva de qué es lo que realmente genera valor y por qué lo ves en números por qué realmente unos ROEs altos son favorables por qué necesitas unos retornos sobre el capital superiores al capital empleado y el libro realmente está muy 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 bien es caro pero realmente yo creo que merece mucho la pena y bueno básicamente estos son los libros que yo he traído y creo que ya estamos Alberto así que si te parece nos puedes despedir como siempre Pues bueno esto ha sido todo por el episodio de hoy recordad darle al like y compartirlo en vuestras redes sociales recordad que si queréis colaborar con el podcast tenéis en la descripción nuestro Patreon donde publicamos contenido exclusivo sobre tesis de inversión algunas entrevistas a gestores etcétera así que esto ha sido todo por el episodio de hoy y nos vemos en el siguiente y recordad vaya deep chao adiós